Cuenta con una gran experiencia cinematográfica, habiendo intervenido en títulos dirigidos por prestigiosos cineastas españoles como Pedro Almodóvar, Manuel Gómez Pereira, Mariano Barroso, Dunia Yaso y Félix Sabroso, Chus Gutiérrez, Eva Esmes, Manuel Iborra o su marido Joaquín Oristrel, con el que tiene dos hijos en común. También ha participado en montajes teatrales y series de televisión, destacando sus papeles en Querido Maestro y, más recientemente, Aquí no hay quien viva y cuéntame cómo pasó.